Hola, hoy les vengo a hablar nuevamente de un tema interesante que es la manera en la que el adulto mayor debe de prevenir acelerar una presbiacusia. Vamos a recordar que la presbiacusia es la pérdida auditiva que se presenta en los adultos entre los 40 y 50 años. Es un proceso multifactorial porque está asociado a diversos factores que la aceleran. ¿Cuáles son los factores que aceleran el proceso del envejecimiento en el oído? Por ejemplo, la exposición a ruido de manera cotidiana, social o por hobby está afectando de manera principal nuestros oídos. También no revisarse de manera periódica, por ejemplo la diabetes y la hipertensión, son enfermedades silenciosas. Nosotros debemos chequearnos nuestro sistema metabólico, hepático y renal para no afectar nuestro sistema auditivo. También, por ejemplo, están las personas que practican natación sin protección. Esto nos puede generar una pérdida auditiva por infecciones, ya sean maltratadas o mal diagnosticadas, la falta de ejercicio, consumir o tomar medicamentos ototóxicos. También están los factores hereditarios y genéticos. Y el consumo del tabaco y el alcohol. En un reciente artículo, la Organización Mundial de la Salud mencionó que el 5% de la población mundial, o sea 466 millones de personas, padecen pérdida auditiva. Eso es un dato alarmante porque para el 2050, 900 millones de personas se estima que van a tener pérdida auditiva. Es decir, una de cada 10 personas padecerán pérdida auditiva discapacitante. 1.100 millones de jóvenes dentro del rango de 12 a 35 años de edad están muy expuestos a padecer de pérdida auditiva por estar expuestos a actividades recreativas relacionadas al ruido. ¿Cómo prevenir que la pérdida auditiva aparezca antes de los 40 años? Si se va a exponer a ruido, recuerde utilizar los protectores auditivos. Si usted es músico, utilice protectores auditivos de alta fidelidad. Recuerde realizarse chequeos médicos que monitoreen el colesterol, los problemas circulatorios renales para así evitar problemas futuros con relación a la audición. Evite la automedicación, realice actividades físicas para mantener un organismo saludable, pero sobre todo no deje pasar por alto cualquier síntoma que presente en sus oídos como vértigo, pérdida audición repentina o zumbidos. La audiometría es un examen imprescindible en su chequeo anual. Le invito a realizarse esta evaluación auditiva en cualquiera de nuestras sucursales en Moravia, Heredia y Grecia. Estamos para servirle.